de las alergias y usted ha experimentado algunos síntomas en los últimos días o semanas. Un médico especialista en oído, nariz y garganta, experto en el tema, nos dice a qué se deben estos síntomas. A principios de este año tuvimos más lluvia de lo habitual en el condado de San Diego. Esto llevó al crecimiento de vegetación y flores, lo cual condujo al incremento de polen en nuestra región. Esto es un factor importante para lo que algunos estamos experimentando actualmente. Y ahora que estamos pasando por la época un poco más seca, todo ese polen, todo ese polvo, toda esa vegetación seca, combinado con el incremento en estos vientos como los vientos tipo Santana, hacen que haya muchas partículas en el ambiente, que la calidad del aire baje. El tiempo cálido, seco y los vientos de Santana están causando que los niveles de polen se esparzan en el aire y quizá está padeciendo síntomas de alergia. Los estornudos, la congestión, la irritación de la garganta, tos y todos los demás síntomas que conocemos muy bien que están relacionados con las alergias. Como por ejemplo, el sangrado de la nariz. Y de acuerdo al doctor Lepe, esto se debe a que cuando el aire en general está tan seco, empieza a resecar los pasajes nasales, ya que como sabemos, nuestra nariz tiene la función de filtrar el aire antes de que llegue a nuestros pulmones. Y a resecarse la mucosa, que es como el tejido interno de la nariz, empieza a irritarse al punto en el que puede conducir a sangrados momentáneos, digamos, breves o incluso sangrados un poco más fuertes solamente que requieran atención médica. Bueno, y de acuerdo a el doctor Lepe, lo que puede hacer para aliviar los síntomas es mantener los pasajes nasales lubricados, quizá con algún medicamento de solución salina para mantener la nariz humectada y así evitar que se reseque. Gracias.